¿Qué es la Biblia? Entonces no éramos pastores ni él ni yo, ahora él está pastoreando en Ocotlán y es un buen amigo y es una reina valera 60. Voy a leer una parte de uno de los libros más pequeños de la escritura que es del profeta Ageo. Contextualizando un poquito sobre este libro, se escribe 18 años después o habla o narra el momento de 18 años después que el pueblo israelí regresa de Babilonia. Después de encontrarse ellos exiliados regresan a su tierra, pero el pueblo israelí llega muy ensimismado. Las familias, los hombres comienzan a trabajar por sus propias casas para desarrollar un patrimonio, pero se olvidaron que la casa de Dios se encontraba en ruinas, el templo estaba en ruinas y era tiempo de construir lo que se conoce como el segundo templo de Israel. Sin embargo, en las prioridades de su corazón no estaba Dios. Por eso es que el Señor levantó a Ageo y Ageo trajo una palabra de activación para el pueblo israelí que yo creo que esta palabra de activación también es para nuestra iglesia al día de hoy. Quiero compartirles algunos versículos. Capítulo 1 de Ageo, Reina Valera. El versículo 4 dice es para nosotros. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atersonadas y esta casa está desierta. La casa de ellos estaban adornadas, estaban edificadas, pero la casa de Dios estaba desierta, estaba en ruinas. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué interesante que Dios se presente como el Señor de los ejércitos, como aquel que nos defiende. En el momento de hacer una denuncia de que el pueblo de Israel estaba ensimismado y no estaba poniendo en prioridades el reino de Dios. Y esto me conecta con una de las oraciones que hacemos constantemente. Y me gusta hacer esta oración y ustedes me han escuchado que la he declarado en nuestros líderes y hermanos de nuestra iglesia. Lo que hemos declarado es Señor encárgate de nuestros asuntos para que nosotros podamos encargarnos de tus asuntos. El Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, está hablando aquí, recordándonos que si nosotros nos encargamos de sus asuntos, Él también se encarga de los nuestros. Lo dice, meditad bien sobre nuestros caminos. Es momento de reflexionar en nuestro actuar. Reflexionen en su actuar, está diciendo el profeta. Luego les habla, les da un diagnóstico de la realidad que están experimentando. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, no era prosperado la obra de sus manos. El pueblo de Israel no estaba experimentando prosperidad. Por más que se enfocaban en su trabajo, por más que invertían tiempo en sus propios asuntos, ellos no estaban viendo la bendición de Dios. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Una vez más, por segunda ocasión, Dios está diciendo al pueblo de Israel, ¡Ey, deténganse un poco! Mediten en su actuar lo que están haciendo, de cómo están olvidando el reino de Dios. Luego les dice, subid al monte y traed madera y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Y sigue con la denuncia. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. Decir, si ustedes quieren llenar sus graneros, si quieren ahorrar, no van a tener la prosperidad, la bendición que Dios da. Dice, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, una vez más se presenta como el Dios defensor. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, están enfocados en su casa mientras que mi casa está abandonada. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Cada uno de estos productos representan la bendición, las actividades económicas del pueblo de Israel, de lo que ellos subsistían, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Es decir, ustedes están tan enfocados en sí mismos que no se han dado cuenta que yo soy el que les da la bendición, lo que Dios está diciendo. Y después viene el versículo 12, versículo 13, dice, entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Después de hacer la denuncia, Dios una vez más le dice al pueblo Israel, des en cuenta que yo estoy con ustedes, él está con nosotros. Es que maravilloso que a pesar de que nosotros nos olvidemos de Dios, él no se olvida de nosotros porque él es bueno, él es misericordioso y su gracia está en nuestro favor. Y después viene el versículo 14 que tocó mi corazón y el que quiero el día de hoy tener presente para este momento de oración al que les quiero invitar. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá. Se despertó el ánimo, el espíritu del gobernador de Judá. Después de otro personaje importante y el espíritu de Josué, hijo de Josadag, sumo sacerdote, dos de los personajes más importantes de Israel, el gobernador y también el sacerdote. Pero también dice la escritura que no solamente ellos se despertaron, dice y el espíritu de todo el resto del pueblo, de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto fueron 18 años después que ellos llegaron, que habían llegado del exilio. Ellos habían olvidado de poner sus prioridades en Dios. Ese texto nos hace reflexionar en cuáles son nuestras prioridades. Es tan fácil que nos desenfoquemos, que comencemos a correr tras el viento, tratar de enfocarnos en nuestras propias necesidades y olvidarnos que tenemos un llamado específico que Dios nos ha dado para trabajar en sus reinos. El Señor nos ha dicho, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos vendrán por añadiduras. En ese tiempo de crisis y en el que no estamos siendo congregados de manera física, es tan fácil que nos desenfoquemos. Pero hoy yo quiero declarar esta palabra de activación sobre nuestra congregación. Que nuestro ánimo, nuestro espíritu, el día de hoy sea despertado por el Espíritu de Dios. Hoy que nuestro corazón se sintoniza con el corazón de Dios y hay un despertar espiritual. Una de las preocupaciones que tenemos los pastores, yo tengo esta preocupación, es que pueda verlos a todos de regreso. Hay personas que en ese tiempo se han conectado más con Dios, que su relación con Dios se ha fortalecido tanto, pero hay otras personas que se han enfriado. Y la frialdad espiritual comienza a llenar nuestro corazón. Todos hemos pasado en un momento de frialdad espiritual y este es un momento óptimo para la frialdad espiritual. Hay personas que se han conectado más, pero hay muchas personas que se han enfriado. Siempre hay un grupo de hermanos que están activos en diferentes momentos de la iglesia o ministerios. Pero siempre habrá un grupo de hermanos que deciden estar un poco menos activos. Yo quiero invitarte que tu espíritu arda y que no solamente sea tu colaboración en conectarte los domingos una hora en esos servicios online. Sino que tú te integres porque tu espíritu comienza a arder para que el reino de los cielos siga avanzando. Hay muchas personas que necesitan conocer a Jesucristo. Y Dios tiene un llamado para tu vida y te aseguro tienes mucho que dar al reino de los cielos. No digas el día de hoy no tengo que aportar o no me necesitan. El reino de los cielos te necesita. Nuestra congregación te necesita. Juntos sumamos los talentos, los dones, los ministerios que Dios nos ha dado para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia. Las familias están poniendo muchos pretextos para poner en primer lugar sus propias necesidades. Las prioridades tienen que ver con prioridades del corazón. Hoy te invito que la prioridad de tu corazón sea el reino de los cielos. Y recuerda lo que el Señor nos ha prometido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá puñalladura. El tiempo puede pasar y llega el momento, como dijimos el miércoles, que llegará la oscuridad. Así lo dijo Jesús. Llegará un día donde ya no tengamos la energía, la fuerza, el tiempo, ya no tengamos vida para trabajar por el Señor. Si ahora tú estás escuchando esta reflexión, yo creo que Dios nos está convocando en ese tiempo. Este texto cautivó mi corazón. Yo creo que Dios nos está convocando para trabajar para su obra fuerte. Yo te invito que pongas tu energía en el reino de Dios. Ahora se requiere de nuestras mejores estrategias, de nuestra mejor creatividad. Ahora se requiere que estemos en contacto los unos con los otros. Ahora se requiere que seamos más diligentes en nuestra espiritualidad y busca de la presencia de Dios. Te invito, iglesia, que podamos orar para que esta palabra sea activa de nosotros en el nombre de Jesucristo. Señor, así como pasó en los tiempos de Ajeo, que tú levantaste al profeta, Señor. Y que esta palabra sigue siendo de bendición y de frescura para nuestro corazón, Señor. Así como esa palabra se activó en aquel tiempo, oro para que esa palabra se active en nuestra congregación, en nuestra iglesia, el día de hoy, Señor. Que toda la fialdad espiritual cese el día de hoy y que los corazones sean avivados, Señor. Señor, oramos para que cada corazón, cada espíritu sea despertado, Señor. Trae un despertar espiritual en nuestra iglesia. Que los dones sean activados. Que el fuego de tu Espíritu Santo nos despierte. Que el día de hoy nos está convocando para trabajar para tu obra, Señor. Que muchas personas te conozcan y que este tiempo sea de bendición para la iglesia y que la iglesia se levante poderosa en el nombre de Jesucristo. Señor, que los corazones que el día de hoy se encuentran en desánimo, en frialdad espiritual sean calentados por el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, que la fuerza de unos venga a completar en la debilidad de otros, Señor. Y que juntos como iglesia podamos calentarnos espiritualmente, Señor, para poder juntos trabajar por tu obra. Y que el llamado específico que tienes para nuestra iglesia, para nuestra congregación sea levantada. Señor, en el nombre sea alcanzado por cada uno de nosotros ese llamado maravilloso. En el nombre de Jesucristo declaramos que tu iglesia se activa, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el mundo. Señor, esa iglesia que tú has llamado. Y ya no solamente oramos por nuestra congregación. Oramos por la iglesia maravillosa que tú has levantado en todas las naciones, Señor. Que este tiempo difícil sea un tiempo en el que la iglesia se levante poderosa. Porque tu palabra ya lo ha dicho, que las puertas heladas no prevalecerán contra ella. Señor, hoy hay una unción de activación en cada uno de los hogares, en cada uno de tus hijos. El día de hoy, Señor, regresamos a la oración. El día de hoy regresamos a la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy regresamos a orar los unos por los otros. El día de hoy hay un despertad espiritual. Señor, hoy declaramos una palabra de activación. Una palabra de despertamiento espiritual. No más dormir espiritualmente. Los espíritus que han estado endormecidos, Señor, el día de hoy se despiertan en el nombre de Jesucristo. Porque hay vida, vida eterna. Y podamos cumplir tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.